Y hoy es 7 de mayo y hoy se cumpliría un nuevo aniversario del nacimiento de Evita, de Eva Perón, de Eva Duarte, así que es nuestro orgullo nacional del día de hoy. Adelante. El 7 de mayo de 1919 nació en la estancia La Unión, cerca de los toldos, la quinta hija que Juan Ebarguren dio a luz fruto de su relación con Juan Duarte, Eva María Ebarguren. En 1926, tras la muerte de Juan Duarte, Juana y sus hijos se instalaron en los toldos, donde Eva empezó la escuela. Ella pasa sus primeros años en los toldos y a la edad de 6, 7 años, cuando su padre muere y la situación familiar se complica, ellos se mudan a Junín y su madre, tratando de llevar adelante esta familia, siendo madre soltera, con 5 chicos a cargo, va a comenzar a dedicarse a la costura al transformarse en un único sostén familiar. Cuando yo era chica siempre había relatos infantiles de mi abuela Blanca, una de las hermanas de Evita mayores. Y las anécdotas de infancia tienen que ver con los juegos rurales, los juegos de campo, con hermanos mayores que se ocupaban mucho de Evita, que era la más mimada, la protegida, la menor. Así que bueno, con una infancia de mucha alegría, a pesar de las penurias económicas que vivía esa familia y toda la Argentina. En 1930, la familia se mudó a Junín, en donde Eva continuó sus estudios, mientras florecía en su interior la intensa vocación artística que la llevaría con solo 15 años a dejar el pueblo y partir hacia Buenos Aires en busca de su sueño. Nosotros tenemos allí en Junín algunos relatos que cuentan que Eva se había metido incluso en el grupo de teatro del Colegio Nacional de Junín para poder actuar y también en una casa de música que sacaba a la puerta a parlantes para poder declamar. Ella siempre se acercaba y declamaba un poema de Amado Nervo, a donde van los muertos. Y ya a los 15 años viaja junto a su madre para presentarse a una audición aquí en Buenos Aires. Ya en Buenos Aires, enseguida se incorporó a la Compañía Argentina de Comedia e hizo su debut el 28 de marzo de 1935. Durante los siguientes 10 años, Eva incursionó en el teatro, la publicidad, la radio y el cine, a la vez que comenzaba a involucrarse en asuntos gremiales. Así fue una de las fundadoras del primer sindicato de trabajadores radiales. A Evita la definiría como una mujer de gran talento y coraje que logró a través de su propia vida y con un amor infinito a los que la rodeaban cambiar la historia social y política de la Argentina. Evita, orgullo nacional. Y en tan poco tiempo, ¿no? Siempre cuando hablamos de Evita me sorprende tanto, nada, el poquito tiempo en realidad que vivió y la cantidad de cosas que hizo y cómo todavía al día de hoy la seguimos recordando y seguimos hablando de ella. Mundialmente, ¿no? El reconocimiento, bueno, el otro día estuvimos hablando acá con Marcelo Toledo de lo que está haciendo Elena Roger en Estados Unidos y en todos lados hay sistemáticamente expresiones de manifestaciones para recordarla. Y cuanto más pasa el tiempo, más fuerza parece que toma, ¿no? Es como cada vez se hace más grande. Vamos a ver la segunda parte de este orgullo nacional. En enero de 1944, la tragedia y el amor torcieron el destino de Eva Duarte. Fue cuando conoció a Juan Domingo Perón en un evento a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan. Meses después, Perón y Eva se casaron. Y a partir de ese momento, su vida tuvo solo un motor, llevar justicia social a la clase trabajadora. Había nacido Evita. Una mujer que logró el voto femenino para todas las mujeres, una mujer que logró construir una fundación de ayuda social, María Eva Duarte de Perón, que ayudó a miles de argentinos. Y en una época en que las ONG no existían, y ella lo hizo para acelerar los procesos del Estado, que era muy burocrático y que ella creía que de esta manera era más rápido y de verdad lo fue. Cambió la acción social para siempre, ¿no? De ser beneficencia a pasar a ejercer derechos. El tema de la constitución social del 49, donde entran los derechos de la ancianidad, de la familia, del niño, antes que de los de Naciones Unidas. Digo, muchas cosas muy interesantes que ella en su época formuló, mostrándose como una mujer líder política femenina y a la vez absolutamente innovadora, ¿no? Innovadora en su manera de entender la política. Lo importante en el trabajo de Eva es cómo ejecuta también esta ley al organizar un partido político solamente de mujeres, que va a ser el Partido Peronista Femenino, que en solamente tres años funda 3.600 unidades básicas femeninas en todo el país. Una gran red social de mujeres, donde las mujeres no solamente se afiliaban, sino también hacían trabajo social, tomaban cursos, hacían pedidos a la fundación. Es decir, se establece una gran base territorial para poder lograr esta inclusión efectiva de las mujeres en la vida política. Evita entregó su vida a la lucha de los trabajadores, las mujeres, los niños y los ancianos. Y no bajó los brazos, incluso cuando la enfermedad se empeñaba en dejarlas sin fuerzas. Amada por el pueblo y criticada por los conservadores, Evita fue sin duda una mujer trascendental de nuestra historia. No solo por su entrega a los más necesitados, sino también por su protagonismo en la lucha por los derechos de las mujeres en la vida política y social de la Argentina. Evita. Orgullo Nacional.